Hola señores y señores, ahí tenemos al equipo de las primeras de la categoría infantil AA a punto de hacer su ingreso a este siniestro para dar por empezado el partido de la de hoy todo listo señoras y señores, todo listo para esta entrada de la categoría infantil AA, los chumas se van, los que hoy cumplen como locales 3 y 3, 4 salvajes en su campo, ahí vamos a entrar, señoras y señores, entrado, aquí vamos a tomar la autoridad ¡Gracias! Toda noche, señoras y señores, en estos momentos estamos viendo la ceremonia de los capitanes, los capitanes que se han hecho de hoy por parte de los locales de las últimas de los nueve, teniendo al número 3, Irán Ramírez, al número 3, Ian Borrera, al número 10, Valerio Torres, al número 29, Cristófer Chávez, haciendo la ceremonia de los capitanes, todos listos para realizar el volado, para saber quién es el que hace el equipo y quién recibe en este inicio de partidos. Un saludo entre los capitanes, antes de dar inicio a este encuentro. Ya les recordamos que el partido es en la categoría infantil AA entre los Pueblo Sarajis de la Guana y los Pumas de Ceboa. Todo listo para que la ofensiva de los potros sea quien empiece este partido. Se van a buscar en este partido, van a ir por tierra, ahí buscando, tiramos a las brevadas esta cabeza, ahí, es bastante bien detenido, bien leído esa prueba por parte del número 33, 3, es Yael Rodríguez, 3, es el que radica, 3, es ataque a la. Encontremos segunda oportunidad, segunda oportunidad, largo para avanzar para la ofensiva de los potros, en esta segunda ofensiva del día, sale la jugada de la mente, va a ir por tierra, ahí vemos que va el Pueblo, está siendo detenido, y... Los Pumas están recuperando el balón, pero los oficiales están marcando que esta ya no procede, porque hubo un castigo antes. Los oficiales nos indican que en la jugada anterior, la ofensiva de los, la defensiva de los Pumas, va a recuperar el balón, entonces será la primera oportunidad, primera oportunidad de 10 para avanzar para la ofensiva de los Pumas, los potros a cargo de Guillermo Reyes, el número 3. Las indicaciones, las indicaciones, la jugada van a ir por tierra, hay que dar un corredor, sentándose golpeo, y es ahí bien detenido, el corredor, este día que hace este primer acarreo por parte de los Pumas, el número 28, Edgar Poejo. Tendremos segunda oportunidad, segunda oportunidad para la ofensiva de los Pumas, la jugada sacó el Pueblo, 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 pero esta vez es bastante bien leída la jugada, y los detienen. Tendremos, tendremos tercera oportunidad, queda un jugador sobre el terreno de la jugada, lo esperemos, se encuentre bien. Todo listo señores y señores, tenemos tercera oportunidad, tercera oportunidad nuevamente para la ofensiva de los Pumas, sale el balón. Tendremos el paso completo, pase completo para el número 13, el número 12, es el que está haciendo el número 16, el nombre Don Espejero. Tendremos nuevamente el primer 10 para la ofensiva de los Pumas, buscando el touchdown, va de por tierra, pero no están llegando, están siendo detenidos, es casi una yarda de la zona de touchdown. Tendremos una oportunidad, igual nuevamente para la ofensiva de los Pumas, van a ir por tierra otra vez, y esta vez hay un pañuelo que está volando por parte de los oficiales, y el partido es el partido es en contra de los 4 salvajes, el partido es el partido, entonces los oficiales nos están diciendo que hoy tenemos el primer touchdown del día, por parte del número 28, Santiago Prieto se la van a jugar para buscar la conversión de los dos puntos, se la van a jugar nuevamente por tierra, y está llegando, sí señoras y señores, está llegando, el número 28, Santiago Prieto es el que está haciendo esos dos puntos extras para la ofensiva de los Pumas, que no están llegando arriba del marcador, que llegue a 8 por 0, pero listo, tenemos nuevamente el primer 10, para la ofensiva de los 4 salvajes, que busca no ver la jugada interna, y se vuelve a perder el balón, sale del centro, va a empañar los culpas de los oficiales, esperemos que lo están marcando, al parecer es una salida en falso, así es señores y señores, los oficiales nos indicaron que en la jugada anterior, se señaló una salida en falso en contra de los potros, tendremos nuevamente el primer down, pero, 15 para avanzar, sale la jugada, viene el corredor por parte de los potros, rompiendo ahí algunas tacladas, pero es bastante bien detenido por parte de nuestros defensivos, tenemos un, segunda y armonosmente para avanzar, para la ofensiva de los potros, el corredor está haciendo personal, quitamos algunas tacladas, pero ahí está siendo detenido, cerca de la yerda 35, Listo, sí, gracias señores, para la primera oportunidad, primera oportunidad, el izquierdo nuevamente por avanzar para la ofensiva de los potros, sacando la jugada, no ir por tierra, nuevamente con el corredor, que se cobra quitar ahí la taclada de una de las ofensivas de los pumas, sigue, sigue quitando esa taclada, sigue, 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 hasta que, la hora de sacarlo del terreno de juego, el número 29, que está por Chávez, es el que realiza esa detención. Todas las disparas, señores, estamos nuevamente primero y diez para la ofensiva de los potros, que han logrado mover las cadenas, ahí el corredor de las últimas indicaciones, van a empezar la jugada, van a empezar por parte de los potros, van a ir por tierra nuevamente, pero bastante bien leída por parte de la defensiva de los pumas, pero sigue moviendo las piernas el corredor, sigue moviendo, hasta que los árbitros señalan que ahí se termina la jugada. Listo para este segundo, segundo down, para la ofensiva de los potros, esta la furada del corredor la vuelve a ser personal, pero vuelve a ser bastante bien leída esa furada, y detenido ahí, por parte del número 32, fiesta el alfado. Ya tenemos tercer oportunidad, quince yarditos por avanzar, para la ofensiva de los potros, ahí vemos que vale un pañuelo, vale un pañuelo, un buen carreo por partir del corredor de los potros, pero hay que esperar que es lo que están indicando los árbitros desde ahora. El castigo es en contra de la defensiva de los pumas, es lo que nos están indicando los árbitros, así que, otro down, el primero y diez automáticamente, para la ofensiva de los potros. Todos listos señores y señores, para el primero y diez automáticamente, la oportunidad para la ofensiva de los potros, la de la jugada, van a ser por tierra otra vez, en el acarreo, el corredor de los potros, que está siendo ahí detenido por parte del número uno de Manuel Aguirre, es el que está haciendo esa detención. Listo señores y señores, esta es una segunda oportunidad, segunda oportunidad, para la ofensiva de los potros salvajes, para lograr la primera y diez para la ofensiva de los potros, en la jugada de Manuel Aguirre, una excelente lectura por parte del número doce, de Alonis Kefien, es el que está haciendo, perdón, de Salalfaro, es el que está haciendo esa lectura muy muy buena. Tiene una tercera oportunidad, para la ofensiva de los potros salvajes, todos listos a la jugada, ahí van los pañuelos, para la jugada de los oficiales, y los oficiales marcarán una salida en falso, seguramente se será un castigo en contra de la ofensiva de los potros salvajes. Todos listos, señores y señores, tenemos la tercera oportunidad, y vamos a probar para la ofensiva de los potros, que en estos momentos, con esta ofensiva, dará inicio al segundo cuarto de este partido. Vamos a la jugada, la ofensiva de Alfonso Eterrazo, que está teniendo pase completo, moviendo la cita a Atenas, se va a ganar nuevamente, con nueve diez para la ofensiva de los potros. Bueno, listo, tenemos nuevamente, con nueve diez para la ofensiva de los potros, después de esa jugada anterior, sale el baño, lance personal en el cuero, aquí están sentateadas, pero ahora se ha detenido por parte del número once, Alexis Viejo, es decir, que realiza esa defunción. Listo, en esta segunda oportunidad para la ofensiva de los potros, que si vemos cuando mover las cadenas, sale la jugada, para el portero nuevamente, ahí quitamos el segundo, hasta que la de suma hora uno de la ofensiva, pero que va a ser ahí detenido por el número once, por Alexis Viejo, ese es el que está revisando otra vez esa detención. primera oportunidad, ya muy cerca de la zona de anotación, la jugada, y el coreba tiene los potros, el tapón raso, tenemos pase completo, pero no está llegando, se está quedando corto, entregándole alrededor de tres o cuatro yardas a su ofensiva. segunda oportunidad, seis yardas por avanzar, ya cerca de la zona de anotación, en esta ocasión la ofensiva de los potros, el coreba lo está haciendo personal, ahí vemos que huele un pañuelo por parte de los oficiales, esperando que es lo que están marcando. el castigo de la jugada anterior, fue en contra de la ofensiva de los potros, así que se retira el down, segundo down, pero, largo, ya vieron ya atrás por ese castigo, la jugada de anotación, el pase es interceptado, el pase es interceptado por parte del jugador, el jugador número 32, el hombre, Azahel Alvaro, es el que está haciendo esa primera jugada, esa gran decepción, para de moverle el balón a su ofensiva. Tenemos la primera oportunidad para esta ofensiva, después de haber recuperado el balón en la jugada anterior, sale la jugada, suelta el brazo el coreba, pero el pase es bastante adelantado, no llega, el coreba del día de hoy, de parte de estos, preparación de nuestro número 3, el saludo ahí, pero nos vean barreras, el coreba que tenemos hoy, el que está a cargo de los controles. Tenemos la segunda oportunidad, y largo, segunda oportunidad y 10 para los jugadores, la movilización del mano, veamos que vuelve un partido, pero no funciona, siga avanzando, siga avanzando, siga moviendo las piernas, intento de haber recibido ese impacto, pero hay que esperar, lo que indican los ofensivos. Nuevamente, tenemos la oportunidad, y largo, para avanzar, por la ofensiva de los Pumas, después de la jugada anterior, todo listo, el coreba que tenemos barrera, ganando las mismas indicaciones, sale la jugada, van a tener este tema nuevamente, pero bastante bien leída la jugada, por parte de la defensiva, uno de los 4 salvajes, el 4-23, el 3-2, el 4-2, el 4-2, el 4-2, tiran rápido, y 8 yardos por avanzar, para la ofensiva de los Pumas, sale la jugada, ganaban el portero en engaño, el pase es completo, por parte del coreba, pase número 26, del nombre Aron Reina, es el que está haciendo, esa gran recepción, y atorriándole, bastante yardos de ganancia, a la ofensiva, y el 1-10, el 1-10 para la ofensiva de los Pumas, los árbitros están diciendo, que hay un tiempo fuera, por parte de los 4 salvajes, el 1-10 para la ofensiva de los Pumas, buscando en las cadenas, sale la jugada, el coreba, buscando sus receptores, hacia el brazo, y así sin completo nuevamente, buscando ahí, a su receptor Aron Reina, que en la jugada anterior, si pudo caerse con ese balón, pero esta vez no, teníamos la oportunidad, y es nuevamente por avanzar, para la ofensiva de los Pumas, sale la jugada, el coreba con el bandano, la hace personal, ahí se encuentra con la atacada de frente, pero vale un pañuelo, por parte de los oficiales, esperando que es lo que están marcando, como se indica, el castigo fue en contra de la ofensiva de los Pumas, están siendo retrasados, se repite, segunda oportunidad, pero bastante largo, sale la jugada por parte del coreba, que el coreba con el brazo, y es casi sin interceptar ese paseo, corrió con suerte ahí, el número 3 de los Pumas, y el barrio, va a casi ser interceptado, todo listo para la tercera oportunidad, de la ofensiva de los Pumas, tercero, muy largo, sale la jugada del coreba, no, se quita primero el peso, sigue avanzando, suelta el brazo, y el pase queda un poco elevado, para su resequidora, ahí buscando nuevamente, para un reino, que no puede quedarse con ese balón, y se quita otra vez, que la tercera oportunidad, primera, la ofensiva de los Pumas, partiendo, segundo, y ardebinte, buscando, a las cadenas, ahí una salida en falso, nuevamente, por parte de la ofensiva de los Pumas, el segundo, que al parecer están marcando los árbitros, así que van a ir para atrás, nuestros 5 y andan, Tenemos segunda oportunidad para la ofensiva de los Potros, ahí la jugada van ahí por tierra, contiene ahí algunos tacleos, pero es detenido ahí por parte del jugador de los Pumas. Tenemos segunda oportunidad de ir y esperar a la ofensiva de los Potros buscando mover las cadenas. Todo listo, sale la jugada, el engaño que va por tierra, el coreback suelta el brazo y tenemos pase completo para la ofensiva de los Potros con el vuelo de la casa de las cadenas. Llegándose cerca de la guerra, 45 aún en su campo. Vamos a poner el 10-20 para la ofensiva de los Potros salvajes que siguen buscando mover las cadenas. Llegándose el engaño que va a venir por el jugador, pero logran ser detenido ahí en el desacarreo por parte del número 6, Leonardo López es el que realiza ese tacleo. Tenemos segunda oportunidad para la ofensiva de los Potros, comenzar la jugada de la ofensiva de los Potros. Sí, ahí en el desacarreo, no se están diciendo que el balón es recuperado por parte del número 58 de Rodrigo Martínez, es el que realiza esa gran recuperación de la bola. Tendremos primera oportunidad de 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Llegan barrera en los contrarios, sale la jugada, pero ahí es bien leída por parte de la ofensiva de los Potros. Pegándole, pero aguantando ahí al número 28, Edgar Prieto. Tendremos segunda oportunidad, 16 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas, que siguen buscando mover las cadenas. Sale la jugada, van por tierra nuevamente, quitarse ahí a las mismas cadenas, pero vuelve a ser detenido ahí en el corredor de los Pumas. El número 28, Edgar Prieto. Tendremos tercera oportunidad y largo yardaje por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Sale la jugada con el engaño, el balón queda muy corto en ese intento de pase por parte del colega. Acá, el número 26, de la ofensiva de los Pumas. Tendremos primera oportunidad nuevamente para el equipo de los Pumas salvajes. Ya en estos últimos minutos, tenemos el número de personas. En el momento de este partido, quedándose hay algunas tacleadas por parte del corredor de los Pumas. Pero logra ser bien detenido ahí por el número 26, por Luis Medina. Tendremos nuevamente el primer 10 para la ofensiva de los Pumas salvajes. Sale la jugada con el engaño. Ahí el colega tuvo que hacerla personal, pero es bien detenido por parte de la defensiva de los Pumas. Por parte del número 10, en el jersey, Rodrigo Torres. En este momento, los oficiales nos están indicando que llegamos a la mitad de este partido. Al medio tiempo, el marcador nos dice que los Pumas están arriba. Sobre los Pumas salvajes de la UAE. En este momento, nos vamos al medio tiempo. Y les recordamos que en estos momentos, el marcador nos dice 8 por 0. A favor de los Pumas de Ciudad Universitaria. Listo para el inicio, este es el momento del encuentro. La primera guía es para los Pumas. El paso es completo, pero es muy bien detenido ahí. Por parte de la defensiva de los Pumas, el número 19, el jersey, Marion Canales. Esta jugada ya no se encuentra. Los oficiales con el salón con el bar. Ahí va a salir en falso, por parte de la defensiva de los Pumas. Listo para la segunda oportunidad. Se da la oportunidad de Llega y Arda por avanzar para la ofensiva de los Pumas. Buscando mover las cadenas, sale la jugada. Se va buscando a sus jugadores, suelta el brazo. El paso es incompleto. La tenía en los manos y se derriba la en el último momento del jugador. Llega el sitio número 12, a unos pequeños, puede quedarse con ese balón. La segunda oportunidad de Llega y Arda por avanzar para los oficiales de los Pumas. La segunda fase. Tenemos fase concreto. Se quita la taquera. Y se está yendo, al parecer, sí se está yendo. El jugador de los Pumas está llevando hasta la zona de Pochco. El número 26, el número 26, el jugador Abón Reina está dándole otro trocho a los Pumas el día de hoy, para ver el marcador, entonces el marcador nos dice que los Pumas 14, los 4 salvajes 0. Aquí la jugada de conversión, lo que nos trae el valor, tenemos dos puntos más para los Pumas, logramos esta jugada de conversión, ahí el Pumas entregándole el pase completo, al jugador, ahí está el doctor, pero los pañuelos, esperamos ver lo que están diciendo los oficiales, están diciendo que el castigo se encuentra en la ofensiva, y donde salir es falso, se repetirá la opción del punto extra, el cuadro va a soltar el brazo, y se quedará terminando la jugada, el jugador sigue corriendo, pero los oficiales están marcando el final de la jugada. La jugada anterior no se consiguió el intento de los dos puntos extras, para los Pumas, entonces el marcador se mantiene a 14 por 0, tendremos nuevamente el primer día es para la ofensiva, en los podios salvajes, busca mover las cadenas, acercarse a la zona de anunción, sale la jugada, el engaño, pero es bien detenido ahí el corredor, por parte de la defensa de los Pumas, una lectura bastante buena de la jugada. Segunda oportunidad y tres sellarditos por avanzar, para la ofensiva de los otros salvajes, tres sellardos, los que los separan del otro primer día, la jugada viene con el engaño, va a ir por tierra también, la jugada es bastante bien leída, es ofensiva, y ahí el número 22, de los Pumas de Santiago Patiño, es el que está realizando la tacleta. Teníamos tercera oportunidad, y ocho yardas por avanzar, para la ofensiva de los otros salvajes, que siguen buscando el primer 10, se le cayó el balón al coreban, ahí le alcanzan a pegar un poco, pero la jugada ahí termina, y será cuarto 2. Todo listo, primer 10 nuevamente, para la ofensiva de los Pumas, en los controles, y el número 3, y Ambarrera, está a cargo de él, sale la jugada, lanza el pase, y se le cae ahí el pase, y el jugador de Don Reino, quedarse el 9-26, no puede quedarse con ese balón, terminamos la oportunidad, de las mismas 10 por avanzar, para esta ofensiva, sale la jugada, cascando, suelta el balón, y ahí no puede volver a quedarse con el balón, el número 1, de Manuel Aguirre, y será tercera oportunidad, tendremos tercera oportunidad, para la ofensiva de los Pumas, que no ha podido enchufar, y en estas oportunidades que ha tenido, el coreban vuelve a soltar el brazo, y es fácil, se le vuelve a caer al número 12, el jugador no puede quedarse con ese balón, tenemos tercera oportunidad, para esta ofensiva de los Pumas, nuevamente, sale la jugada, el coreban, los cargos y receptores, suelta el brazo, y ahora sí lo encuentra, y tenemos pase completo, logrando mover las cadenas, en esta oportunidad, la ofensiva de los Pumas, ahí el jugador, con el Gersel, número 12, es el que, recibe ese balón, y está haciendo, esa muy buena recepción, a los despejados, nuevamente, primero de 10, para la ofensiva de los Pumas, sale la jugada, el centro un poco abajo, pero, el carabal va a tragarle, a su corredor, pero ahí está, bajando un pañuelo, esperando, qué es lo que nos están diciendo, los oficiales, pero, es una de modita, que Alexis Yepes, haya rescatado, ese balón, y ha entregado, unos cuantos yardos, para su ofensiva, tenemos primer 10, para la ofensiva, de los Pumas, buscando otra vez, no ver esas cadenitas, sale la jugada, un pase lateral, para su corredor, pues, hay un bien detenido, un alabado, si Alexis Yepes, volvió a hacer esa jugada, pero, la leyeron bastante bien, en la defensa, pero está regalando, una yarda, para su ofensiva, tenemos segunda oportunidad, y nueve yardos, para avanzar, para la ofensiva, de los Pumas, que busca acercarse, viene el engaño, vuelve a entregar, el balón, a Alexis, pero, puede, muy bien, la defensa, y, tenemos nuevamente, la tercera oportunidad, tercera oportunidad, para la ofensiva, de los Pumas, que buscan, seguir moviendo, las cadenas, sale la jugada, hay los siluatazos, por parte, de los oficiales, están marcando, un tiempo fuera, por parte, de los cuatro salvajes, listo, tenemos tercera oportunidad, para la ofensiva, de los Pumas, buscando mover, las cadenas, el coreo va buscando, a sus receptores, suelta el brazo, y, casi, teníamos el pase completo, pero, ahí, Aaron Spegel, no puede quedarse, con ese balón, y, aparte, sufre un golpe, esperemos, se encuentre bien, ahí, ya están entrando, las asistencias médicas, esperemos, su pronta recuperación, tendremos, fuerte oportunidad, para los Pumas, que se la van a jugar, sale la jugada, viendo el cabeza, el coreo, la está haciendo presionar, suelta el brazo, y el pase, es incompleto, ahí, buscaba, encontrar, su número 26, Aaron Reina, que no puede quedarse, con ese balón, entonces, será, primera oportunidad, y 10 por avanzar, para la ofensiva, de los Potros Salvajes, primera oportunidad, primera oportunidad, 10 por avanzar, para la ofensiva, de los Potros Salvajes, que buscamos, el rastro adentro, nos encontramos, ahí la jugada, se atrán, y por el número 1, quitamos el 1, está clara, sigue rompiendo, sigue rompiendo, y no lo pueden detener, hasta que aparece, un jugador, con el 10, número 22, Santiago Cuatiño, que es el que logra, detenerlo, y, los oficiales, en este momento, nos están indicando, que estaremos entrando, al último cuarto, de este partido, todo listo, para la ofensiva, para la ofensiva, del último cuarto, de este encuentro, nuevamente, los Potros Salvajes, con el primero y 10, todo listo, todo listo, sale la jugada, el coreback, la personal, tal pase lateral, siguen avanzando, logro romper, al uno está claro, romper la línea, del primero y 10, y, siguen adelante, los Potros, todo listo, señores, para la segunda oportunidad, y, menos una yarda, para avanzar, para, la ofensiva, de los Potros Salvajes, ahí, el coreback, da las otras indicaciones, los árbitros, también, indican, que, puede, no, darse, el partido, y, está todo listo, sale la jugada, por parte, de la ofensiva, de los Potros, el coreback, haciendo la personal, que danse, algunas tacladas, pero, ahí, es bien detenido, nuevamente, por el número 22, con Santiago Patiño, que es el que está haciendo, esa taclada, para no dejar, que siga avanzando, y, ganando, y, armadas, primera oportunidad, para la ofensiva, de los Potros, nuevamente, que buscan, seguir moviendo, las cadenas, seguir avanzando, ven por tierra, al corredor, quitándose, la de las cadenas, pero, la detenida, por el número 10, por Rodrigo Torres, esperamos, segunda oportunidad, y, cinco yardos, por avanchar, para la ofensiva, de los Potros, que poco a poco, se empiezan a sacar, hay unos pañuelos, ahí están, marcando los oficiales, probablemente, no salieron en falso, hay que esperar, que es lo que nos indican, desde la jugada anterior, donde el castigo, la salida, y el pancho, fue en contra, de los Potros, cerrando, el partido, con segunda oportunidad, nuevamente, para la ofensiva, de los Potros, en la última, fútbol, el Correvan, sale la jugada, suelta el brazo, el Correvan, pero no encuentran, el receptor, se pasó poco, pero, llegó el, otro pañuelo, por parte de los oficiales, hay que esperar, que es lo que, están marcando, todo listo, después de, ese castigo, que fue en contra, de los Pumas, y les otorgó, el primero 10, para la ofensiva, de los Potros, que cada vez, están más cerca, ya del son roja, de la zona de Tachitao, de los locales, de los Pumas, de seguro, sale la jugada, el Correvan, va a soltar el brazo, buscando, uno de los siguientes sectores, por la presión, tiene que hacerla personal, se quita ahí una tacleada, y el que lo recibe ahí, es nuevamente, número 22, nuevamente, Santiago Cortiño, realiza, ese tacleada, listo, señoras y señores, será una segunda oportunidad, segunda oportunidad, para la ofensiva, de los Pueblos Salvajes, sale la jugada, el Correvan, no está haciendo la persona, y, vamos a esperar, que nos están, los oficiales, que no, no está llegando, la zona de Tuchitao, se queda, a escasas, una o dos yardas, de conseguir ese touch, ese primer touch, vamos a parar, la ofensiva de los Pueblos, ahora, listo, el Correvan, esta tercera oportunidad, de los Pueblos, sale la jugada, el Correvan, la vuelve a ser personal, buscando llegar, y, hay que esperar, que nos indican los árbitros, los árbitros, nos indican, que no, que no está llegando, pero, sí, está llegando la marca, de primero y voy, por parte de los Potros, ahí es el número uno, rompió otra clavata, y sí, señores y señores, se está llegando, consiguiendo la primera montación, para los Potros, en esta ofensiva, en este tercer cuarto, los Potros, tienen seis puntos, contra, los 14 puntos, de los locales, o sea, de los Pueblos, aquí la jugada de comprensión, por parte de la ofensiva, de los Potros, buscando sumar, dos puntitos más, a su marcador, sale la jugada, viene por tierra, se quita, pero no es nada, pero, se tropieza, el número uno, por parte de los Potros, y no está llegando, no está consiguiendo, entonces los Potros, únicamente, se quedan con seis puntos, en esta ofensiva, para la ofensiva, de los Pumas, sale la jugada, el cerebro suelta el brazo, y el pase es incompleto, está la lista nuevamente, para la segunda oportunidad, y otra ropa de los Pumas, sale la jugada, se hace por tierra, sigue corriendo, sigue corriendo, se está haciendo la jugada, sigue, sigue, sigue el jugador, se está rompiendo, todas las tateadas, el jugador, con el jersey, número 28, sí, sí, se está llenando, señores y señores, se están viendo, para darle, el tercer touchdown, de la tarde, a su equipo, a los Pumas, categoría dominada, el número 28, Edgar Prieto, es el que está realizando, este touchdown, tenemos el primer día, en este momento, para el equipo de Pumas, por fin, la jugada anterior, con Castillo, sujetando, así que el touchdown, no contó, ahí lo hacen por tierra, un buen acarreo, un buen acarreo, tenemos la oportunidad, sábado por final, para los ciudadanos, de la jugada nuevamente, van el portero otra vez, y ahí, le van un sueto, y al parecer, creo que lo, está recuperando, el jugador, de los Pumas, se queda con el alón, el número 11, el del Sistiefe, cuando, el último, tiene su posesión, y tenemos, tercera oportunidad, tercera oportunidad, para los Pumas, el cuero, y va buscando, 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 la presión que tiene, se quita la presión, sigue corriendo, logra salir, aquí, el terreno de juego, esperando, si consiguió, el primer 10, todas las oficinas, no están diciendo, que sí, que tiene el primer 10, tenemos el primer 10, nuevamente, para la ofensiva, de los Pumas, en la diarta, 48, ya va enterando, al juego, de los, otros salvajes, aquí el coreo, buscando, haciendo la persona, quitándose el segundo, hasta clara, sigue avanzando, no deja de mover los pies, y llega, hasta la 45, ya en territorio, enemigo, para, acercarse, cada vez más, con su ofensiva, tenemos segunda oportunidad, con la jugada, por parte de la ofensiva, de Pumas, entrenándole el balón, tenemos el número 22, que busca hacer el acarreo, pero es detenido, por parte de la defensiva, de los cuatro salvajes, Santiago Patiño, número 22, tenemos tercera oportunidad, y cinco por avanzar, para la ofensiva, de los Pumas, pero aquí se coloca, tres, tres, por su lado izquierdo, desde el lado, donde está buscando el receptor, lanza el pase, y el pase es incompleto, incompleto, tendremos cuarto lado, según los oficiales, nos están indicando, que el partido, llega a su final, este, es un estormido, un desmarcador, a favor de los locales, a favor de los Pumas, con catorce puntos, en el marcador, y los cuatro salvajes, del agua E, con seis puntos, un partido, bastante movilito, bastante rápido, esto fue la categoría, impandito real, gracias, por acompañarnos, por eso es que lo puedo, que lo puedo, liné可以, que lo puedo, y, m y, palo, m, que lo, chino, y,